Hola, soy Maite, soy terapeuta en nutrición y herbodietética y en este vídeo vengo a hablarte acerca de la artritis y la alimentación que te ayuda. Este vídeo va a estar dividido en dos partes. En la primera, que es la que comenzamos ahora, te voy a explicar qué es la artritis, qué tipos de artritis suelen ser los más conocidos y por qué la alimentación puede ayudarte. Si ya conoces la artritis, posiblemente algunos de los conceptos que voy a explicar en este vídeo ya te sonarán, pero si por el contrario lo que deseas es informarte sobre el tema, este vídeo tiene el propósito de ayudarte a entenderlo de una manera sencilla. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! ¿Qué es la artritis? La artritis es una enfermedad inflamatoria a nivel articular. Se produce una inflamación crónica que produce destrucción de los tejidos, causando una deformidad en la articulación e incapacidad funcional. También produce mucho dolor en la persona que lo sufre. Normalmente puede pasar que sea en la zona de las manos, pero también se sufre en la zona de las cervicales, en las rodillas y en otras zonas también con articulaciones. ¿Qué tipos de artritis suelen ser los más conocidos? Bueno, para empezar explicaré que en la artritis hay diferentes formas de comenzar con ella. Puede ser que una persona comience con una articulación, con una artritis en una articulación, en ese caso sería monoartritis. Cuando son dos o tres articulaciones las que están afectadas, en ese caso se denomina oligoartritis y cuando son más de cuatro articulaciones, en ese caso se dice que son poliartritis. El caso de las artritis más conocidas es la artritis común y luego también está la artritis psoriasica, la artritis reumatoide y en el caso de los niños o jóvenes la artritis reumatoide infantil o artritis idiopática juvenil, que viene a ser lo mismo. Resumiendo, la artritis es una enfermedad inflamatoria que sobre todo causa dolor. Pero por ejemplo, ¿sabías que el sobrepeso y la obesidad contribuyen a aumentar la inflamación en la artritis reumatoide y por tanto la percepción del dolor? Pues sí, las células del tejido graso llamadas adipocitos producen entre otras unas sustancias que se llaman citocinas. Estas sustancias son proinflamatorias, así es que se suman al estado ya inflamatorio que tiene la persona con artritis reumatoide. Y ahora vamos con la parte más práctica de este vídeo. ¿Por qué la alimentación puede ayudarte? Bueno, ha quedado claro que la artritis es una enfermedad inflamatoria. De hecho, los medicamentos que prescriben los médicos, aunque de manera química, pues van enfocados a rebajar esa inflamación y también con analgésicos a reducir lo que es la parte del dolor. Pero la alimentación juega un papel muy importante en esta guerra diaria. ¿Os suena la frase, sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento? Pues esto lo dijo Hipócrates, padre fundador de la medicina moderna. Esto significa que ya desde hace muchísimo tiempo se le otorgaba a la alimentación un reconocimiento sobre la salud. Como detalle, ¿sabíais que en nuestro aparato digestivo hay 10 veces más microorganismos que células propias tenemos en nuestro cuerpo? A este conjunto de bacterias se la denomina microbiota. Quedaros con esta palabra porque vamos a utilizarla mucho alrededor de este vídeo. Esta microbiota cumple una función muy, muy importante para nosotros. Aunque la mayoría son bacterias, también están formadas por hongos, levaduras... Convivimos con ellas desde que nacemos prácticamente en una relación de simbiosis, un toma y de acá. Esto quiere decir que nosotros les damos un sitio calentito donde vivir y ellas a cambio nos ofrecen un sinfín de beneficios. Son muchísimo lo que nos ofrecen, pero en este humilde vídeo sería imposible recopilarlos todos. Algunos de los más reconocidos son los que voy a explicar ahora mismo. Uno, la función nutricional y metabólica. ¿Por qué? Pues porque nos generan enzimas que descomponen los alimentos. Esto es la función indispensable para nosotros, pues que es una función digestiva. También sintetizan algunas vitaminas que no podemos producir, por ende. Por ejemplo, algunos componentes de las vitaminas del grupo B. Y también la vitamina K, que es muy importante para la coagulación. Dos, una función inmunológica. También juega un papel fundamental en nuestro sistema inmune. De hecho, determina el buen funcionamiento o la aparición de enfermedades de tipo autoinmune como asma, alergias u otro tipo de trastornos. Tres, la función de barrera protectora. Esta es muy importante porque actúa como una barrera de defensa natural contra patógenos externos que son capaces de lograr introducirse en nuestro interior. Por supuesto, también protege y mantiene saludable nuestra mucosa interior digestiva. Y lo más novedoso es que en los últimos años, los estudios más avanzados demuestran que el desequilibrio en nuestra microbiota afecta a comportamientos sociales y a comportamientos en las emociones. Por eso se sigue estudiando su efecto en los trastornos mentales, tales como, por ejemplo, trastornos del espectro autista, depresión, ansiedad o dolor crónico. Una alimentación inadecuada puede alterar nuestra microbiota y, por lo tanto, verse afectado su delicado equilibrio natural. Para que os hagáis una idea de cómo es nuestra microbiota, podéis imaginaros un paisaje natural con su ecosistema. En el ecosistema de un paisaje natural tan bonito como este que estáis viendo, entran en juego miles de millones de microorganismos vivos que actúan en colaboración para que la Tierra absorba los nutrientes necesarios. Estos alimentan los microorganismos vivos más grandes que componen el paisaje, como los árboles que estáis viendo, todo en un ciclo de delicado equilibrio. De igual manera, nuestra microbiota ayuda a que absorbamos los nutrientes. Estos, a su vez, pasan al torrente sanguíneo y nutren nuestras células y órganos vitales. Como son organismos vivos que se alimentan a través de lo que comemos, esta es la razón de por qué la alimentación es tan importante, ya que lo que comemos les afecta directamente para bien o para mal, favoreciendo o dañando su delicado equilibrio y las funciones tan necesarias que realizan para nosotros. Cuanto más peso corporal, más tejido graso y el resultado, más inflamación y más dolor. Además, también están implicados otros riesgos asociados que no se deben olvidar, como los riesgos cardiovasculares, la diabetes, el síndrome metabólico, etc. Así es que, por si se dice poco, os lo repito yo, es mejor evitar el sobrepeso y la obesidad. Tendréis menos inflamación y también ayudaréis a no sobrecargar vuestras articulaciones, que también os lo van a agradecer. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que no solamente nos limitamos a comer, sino que nos preocupamos por nutrirnos. Esto significa comer siendo conscientes de que lo que estamos comiendo va a beneficiarnos o perjudicar a nuestro organismo. Siguiendo esta pauta de conducta, podemos hacer mucho por nuestra salud, ya que en caso concreto de la artritis, tenemos alimentos muy específicos que nos van a ayudar y otros que nos pueden provocar más inflamación. Eso lo vamos a ver en la parte 2 de este vídeo. Hasta aquí he desarrollado en esta primera parte qué es la artritis, qué tipo son las más conocidas y en el apartado de la alimentación, por qué la alimentación puede ayudarte. Especialmente en esta última parte he querido hablaros en forma de resumen de la microbiota, ese conjunto de bacterias que tenemos en nuestro aparato digestivo. He explicado qué son, qué funciones hacen para nosotros que son esenciales, por qué debemos cuidar de ellas cuidando también de nuestra dieta. Y aunque he hablado de alimentos perjudiciales y alimentos beneficiosos, no he explicado aún cuáles son. Así es que como antes avanzaba, en la segunda parte de este vídeo vamos a resolver los siguientes temas. ¿Qué alimentos es mejor evitar en la artritis? ¿Qué deberíamos consumir con más frecuencia? ¿Suplementos sí o suplementos no? ¿Qué recomiendan los profesionales de la salud? Y un consejo adicional, lee las etiquetas nutricionales. Y hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado este vídeo y os espero en el próximo. ¡Hasta pronto!